Bienvenidos a un nuevo video para este hermoso canal Amigos como están? El día de hoy yo estoy super contenta y feliz de estar aquí en otro video más con todos ustedes Y bueno si amigos el día de hoy como pudiste ver en este video, en el titulo de este video Hoy te vengo a traer un room tour de mi dormitorio Si, ya se que anteriormente les habia subido al otro canal un room tour Pero eso era cuando estaba compartiendo dormitorio con mi hermana Y lo bueno es que al fin yo tengo mi dormitorio, mi propio espacio Así que se los voy a mostrar durante todo el video Así que espero que realmente este video te vaya a gustar muchísimo Si te gusta recuerda que le puedes dar un like Y también te puedes suscribir en el botoncito rojo que está por aquí abajito Y ya, pasate a ver todos mis otros videos que están super y mega divertidos Antes de empezar quiero decirles que más que todo este dormitorio está inspirado en el estilo Aesthetic India Kid No sé, amo los colores muchísimo Y sobre todo el patrón de vaca lo amo por completo Así que ustedes ya se van a ir dando cuenta durante todo el video Ahora sí, empecemos Venganse conmigo, vamos a salir o van a salir del lugar donde siempre están Bueno amigos, esta es la entrada de mi dormitorio Así es como más o menos se va viendo Y ahorita les voy a mostrar todo como que es lo que tengo y etc Primeramente tengo esta silla super vieja que tengo que botarla Después tengo esta ventanita que le puse una cortina de patrón de vaca Que yo misma lo hice Eh, punto a favor para mí A continuación van a poder ver este hermoso ropero que yo misma la forré Lo forré, como lo quieran llamar Y también le puse este patrón de vaca que está bastante bonito No sé, lo vi en Pinterest y decidí copiarlo Por la parte de ahí arribita hay algunos peluches y una cubrecama o algo para taparse en el frío Aquí mayormente lo que guardo son pantalones, pantalones, blusas y ya Es super fácil, tengo que admitirlo Luego vénganse un poquito más por acá Aquí van a poder encontrar de todo poco Por la parte de arriba tengo cosas que son para el frío Como que polerones, buzos, chompitas, abrigos, de todo Y por esta parte de acá abajito igual tengo algunas chompitas Lo que más amo de esto son los cinturones que son hartísimos Miren, he ido coleccionando poco a poco y me he dado cuenta que me encantan los cinturones Y ya después tengo ropita que tengo que remodelar, cortarle porque me hace grande Entonces tengo que hacerle un cambio Por cierto, si se preguntan, aquí abajo tengo mayormente telas, lana Para ya después les voy a mostrar para qué tengo lanas o para qué guardo Así que vamos al siguiente objeto Primero que nada por aquí tengo una mesita en donde pongo la máquina de overlock Y más para allá tengo esta máquina que es una máquina recta Que la verdad me encantó muchísimo la decoración porque le puse como que sticker Algunas letritas y demás Las dos máquinas son de Hanome y pues me encanta muchísimo También tengo esto que es un basurerito que aquí guardo algunos clips Para poder confeccionar lo que voy a hacer Si se vienen por la parte de más para acá Verán que tengo esta mochila que es la que llegó todos los días a mi instituto Y pues tiene un llaverito de vaca, está bien bonita Y por la parte de aquí amigos tengo un foco que lo puse por dos razones La primera razón es para que me ilumine al momento de que yo pueda grabar los videos Como en el otro dormitorio igual tenía un foco al frente mío Y la segunda razón es por las máquinas para que no tenga que utilizar el foquito que viene en la máquina Porque ya los he quitado Por aquí tengo mayormente cositas que no suelo ocupar mucho Aquí hay cargadores Un vaso, no sé qué hace ahí pero igual hay un vaso Después tengo lapiceros Y este carrito que me encanta mucho Esto es muy estilo yo, muchos colores Este tip me encanta mucho Disculpen los errores Listo amigos, continuando con el video Ahí están las máquinas O la segunda máquina Está sobre un escritorio que es de color blanco Y pues por la parte de acá arriba tengo un colgador en donde pongo las carteras que tengo Debajo del escritorio está la plancha, mi pesa que es para poder controlar mi peso Y una cesta en donde tengo bastantes hilos Y a continuación está mi cama Mi cama es bastante chiquita El tamaño normal un poco menos Mi madre la hice hacer porque este dormitorio o este cuarto es súper súper chiquito Y como pueden ver ahí está mi cargador o mi celular está cargando Como parte de decoración tengo estas plantitas que puse yo Y se ve bastante bonito, me encanta Ahora sí vamos a pasar a la segunda parte de este video Porque aquí van a poder encontrar mucha pero mucha ropa Ok amigos, como se los dije esta es la parte que más me encanta Porque aquí también hay mucha ropa Pero esto es como que ropa colorida Si ven aquí le puse colgadores completamente Todo es rosado Y pues la ropa es lo que más me encanta a mí Y este sombrerito también que lo hice yo misma Por eso es que tengo lana Tengo que hacerme muchos más sombreritos Me lo hice por el frío y pues siento que está bastante bonito Además lo vi en Pinterest Por la parte de allá arriba amigos tengo también un colgador En donde guardo dos sombreritos Que ya mismo se los muestro Al lado tengo una repisa que es para que pueda estar ahí Mi ukulele y mi peluche que está demasiado cute Este es el otro sombrerito que también me lo hice yo amigos Es de vaquita y está bastante bonito Me encanta, me lo he puesto muchísimo Y en la calle me lo han chuleado mucho E incluso me han preguntado dónde lo compré Y yo como que yo lo hice Y como que no me creyeron O sea, no sé por qué pero bueno Continuando amigos, por la parte de este percherito No sé si ven la parte de abajo Ahí es donde guardo todos mis zapatitos No se puede ver tan bien Pero están como que tipo escondidos Sí se logra ver un poquito Pero bueno, ahí están los zapatitos Ya en la repisa de allá arriba Pues tengo un portal de trato Y también lo que es el TV cable Que tenemos aquí Juntamente con la tele ¡Police! Por ahí se puede ver el foco que les mencioné Y si bajamos por la parte de acá bajito amigos Tengo todo lo que son accesorios Collares, maquillaje Miren nada más Están las gafas Los aretitos que están demasiado bonitos No los he estado ocupando mucho Pero ya me van a ver puestos todo esto En su mayoría yo hice cada uno de estos accesorios Y me quedaron bastante bonitos Los collares los he comprado algunos Y también algunos sí los he hecho yo misma Como por ejemplo este que es un collar de ositos cariñositos Tengo en tres colores Yo misma los hice Y aquí van a poder encontrar más collares que también yo hice Aquí hay muchas paletas Están las pinturas para poder maquillarse Brochas, pintalabios Y hay algunos cajoncitos así súper chiquititos Por esta parte van a poder encontrar pinturas para las uñas Que ni tengo Y aquí en estos cajoncitos hay muchos anillos Demasiados diría yo Y también está este organizador que igual hay collares Y aquí guardo mi dinero Y ya ese es un escritorio Por la parte de ahí abajito está la impresora que tenemos Y también la computadora Luego también guardo este cajoncito Que igual aquí hay más accesorios Hay porteñitas para el pelo Cosas random también para el pelo Y aquí hay cosas que muy pocas veces los ocupo Y ya amigos eso fue todo por este video Espero que en verdad este dormitorio O este espacio mío Te haya gustado muchísimo De repente te haya servido un poquito Para poder decorar tu dormitorio A mí me encanta muchísimo como quedó Está bastante estétic Y ya los quiero muchísimo de verdad Muchas gracias por quedarse hasta esta parte del video Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós Bye Chao Por cierto si te quedaste desde esta parte del video Te voy a mostrar algunas cositas random Que tengo bajo mi cama Sí, básicamente guardo muchas cosas bajo mi cama Que ya te lo voy a mostrar súper rápido Decidí sentarme para que puedas ver mucho mejor En este primer cesto guardo cositas para bisutería Para poder hacer collares, manillas, pulseras De todo un poco Incluso tengo cosas o moldes Para poder hacer diseños con resina O porcelana fría En este otro cajoncito Guardo cositas para aseo personal Como por ejemplo Cera Shampoo Colino Jaboncillo De todo Ya lo digo amigos No quiere salir La cámara ya se va a apagar Ahí solamente guardo Cobre cama Sábanas Para la almohada Esas cositas Más que todo Ropa para la cama Y ya Adiós Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias.